Es el papá de un niño que hace muchos años desapareció, hace 30 años en Corrientes y está en línea. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, Carlos. ¿Tu hijo desapareció? ¿Cuántos años tenía? Dos años, dos años tenía. ¿Dos años? ¿Te lo robaron? Me lo robaron. Me secuestraron a una fiesta de cumpleaños, porque primero era porque se perdió, pero después dieron los jueces fiscales que era un secuestro. ¿Y se sabe quién? ¿Quién te lo secuestró? ¿Se hizo algo por eso o no? Mira, hay gente que secuestró y murieron en Buenos Aires, eran piqueteros y uno vive todavía, una señora vive. Y mira, trabajamos mucho, como te decía, pero quedó como en la nada, como en la nada quedó. Quedó como en la nada. Ahora sigo investigando yo, porque yo 30 años investigué yo solo. A la justicia investigué. Y estoy mirando, estoy mirando los casos porque el caso mío pasó para el puente de Corrientes y pasó a Carlitos. Así es la misma cosa desde este chiquito. Mira vos, de la misma forma, digamos, vos sentís que fue la misma metodología, por el mismo camino, las mismas formas. También la policía, el gobierno, ¿crees que están todos implicados en eso? Mira, a seis menos cuarto me robaron y a las ocho de la noche cruzaron el puente. Porque descubren un jefe, estoy en fermatura de policía en Corrientes y me llama dentro de un grupo, me llama un jefe, un segundo jefe. Y me dice, el chiquito que buscaban ustedes y el auto que decían, puso hacia el Chaco, a las ocho de la noche. Y vos sabés que yo le comenté a mi jefe, pero no le dio artículo, me dijo. Adelante de todo, me dijo, no le dio artículo y pasó el auto. Ese llegó y pasó al Chaco, me dijo. No sé por qué no le di importancia. Era un hombre grandote, me contó. No, es muy tremendo lo que estás contando. Es tremendo, pero... ¿Y vos creés que está en la Argentina? ¿Querés que está en la Argentina? ¿Lo sacaron? No. Lo sacan al Paraguay. Al Paraguay le llevan. Ah, lo llevan. No, en la Argentina no queda, en la Argentina no queda. El camino de esa ruta es muy peligrosa para... Si tú salgas, pues lo tirás a Formosa y Clorinda y te va al Paraguay. Claro. ¿Vos creés que hicieron eso? Sí, sí, Paraguay. Paraguay. Este chiquito también no creería. Ojalá que me equivoque que lo encuentren en la Argentina, pero si pasó la frontera es muy raro. Ni Interpol lo le va a traer. Claro, claro. Porque yo conozco mucho allá lo que es, ni Interpol le va a encontrar. Sí, Carlos, vos que conocés entonces y que he investigado, ¿crees que en tres días, cuatro días, hasta que se busca internacionalmente? Cuatro, cinco días en realidad pasaron. No, ya era mucho. Y los mismos jueces y la policía entorpecieron porque se metieron todos a buscar ahí y quedó libre la ruta. Claro. Quedó libre la ruta. Nos distrajeron a todos en el Naranjo y quedó libre la ruta. Sí, señor. Tiraron el cascote dentro del campo y se fueron a buscar a todos y lo que tiraron el cascote es bueno. Qué cagada que no sos fiscal, Carlos. Qué cagada que no sos fiscal. Quedate ahí en línea. Estoy con Margarita también ahí en Constitución. Conoce el caso de tu hijo justamente. Margarita, ¿podés aportar algo más de lo que está contando el papá de Carlitos? Y esto es de manual, son todos iguales. Son todos iguales. El secuestro, la convivencia de los políticos, de la justicia, todo. Por eso pasa esto, porque están todos de acuerdo, son todos socios, son todos cómplices. No hay otra palabra. No hay otra palabra. La gente que nos tiene que cuidar son los que secuestran a nuestros hijos y los explotan por plata. Margarita, contame cuánta plata mueven estas redes en general en la Argentina. ¿Cuánta plata pueden llegar a mover? Más o menos. ¿Cuántos niños están en la situación de LOAN por año? Y yo le calculo que en este momento debe haber más de 100 chicos. Sin contar la lista negra que una mamá va a denunciar y no le toman la denuncia y peregrinan por los pueblos reclamando y no le toman la denuncia. Y cuando le toman la denuncia la madre ya está muy mal y es una loca. Pero cientos de casos. Cientos de casos de mamás que no pudieron hacer justicia. El titular de la Alameda que ha recopilado los datos de los últimos tiempos, fue funcionario nacional, nos dijo que son entre 1.300 y 1.700 casos por año de trata de personas. 100, dice Margarita, de niños. Los 1.300 pueden ser entre adultos o adolescentes también como trata de personas. Con lo cual, si son 100, son 60.000 millones de pesos. 60.000, 78.000 millones de pesos. Un nivel de guita. Porque vos decís, mirá si el gobernador se va a meter en eso. ¿Vos querés que no? 78.000 millones de pesos por año. Claro. ¿Por qué no hallan a los prostíbulos los funcionarios? ¿Por qué no hallan a los lugares? Ningún funcionario hallan a un lugar. A mí que me den un puesto gratis, gratis y rescato a todos los pibes y pibas. Margarita, el problema es la guita que mueven, el manejo del negocio que mueven. Parecen cosas muy pequeñas, pero evidentemente cuando vos lo contabilizás, si bien son 100 niños, o sea si son 100 niños por año en un país de 47 millones de habitantes, parece como muy poco, ¿no? Pero es mucha guita. Vos imaginate que para un municipio como 9 de julio, que debe recaudar, no sé, el presupuesto 9 de julio, debe ser por año, ponele, no creo que mucho más de 50 millones de pesos por año, 60 millones de pesos por año, ¿eh? 78.000 millones de pesos es lo que hacés con 100 niños. Mirá si no lo van a mover. Participan todos. Esa es la joda. Esa es la joda en la Argentina. El problema es que puede ser tu hijo el próximo. Margarita te dice que en Buenos Aires pasa. Cuidado con esto. En Córdoba, en Tucumán, por acción u omisión, acá hay mucha gente que tiene que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones o tiene que ser investigado. Que expliquen, que den explicaciones a todos los funcionarios, desde el más arriba hasta el último de abajo. Que explique qué hizo dentro de sus funciones. ¿Por qué no rescató pibe? ¿Por qué no se metió en las cuevas? ¿Por qué no hizo algo? Porque es cómplice. Renunciá, tirá tu cargo, andáte y dejále lugar a otro. Está Carlos todavía en línea telefónica. Carlos, el papá de Carlitos. El nene desapareció hace 30 años. Carlos, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Cómo es el padecimiento de padre después de esto? ¿Qué crees que pasó con tu hijo? ¿Te imaginas que tu hijo está vivo, que tiene 32 años? ¿Qué te imaginas? Sí, como padre, cualquier padre que tenga, o madre, lo bien que va a pensar es que tiene que estar vivo. Uno nunca va a pensar las cosas malas. Tiene que pensar, por más lejos que esté, que esté vivo, lo mejor. ¿Y qué crees que está pasando con él? Y yo, como te decía, ¿por qué no van a llegar a los chicos de corriente si los chicos de corriente no tienen, te decía en el Paraguay que no tienen droga, no tienen sida? Los más sanos son del campo. Esos no conocen droga, no conocen sida, te decía, en el Paraguay. Pues es un chico muy sano, te decía. Claro. Acá sí, he seguido luchando para encontrar a este chico porque, mirá, mañana es lunes y se va, y se va, y me va a pasar lo mismo, que va a quedar en toda la nada, ¿eh? Y los medios nacionales se van todos. Mira, va a quedar para hablar los padres con los fiscales, jueces, y los vecinos no entran más lo que pasa. ¿Cuánto tiempo estuvieron los medios con tu hijo? ¿Cuánto, Carlos? ¿Más o menos? ¿Cuánto? Poco, poco, un año, un año me ayudaban por la monja Peloni, que ella apuraba mucho los medios que venga. Y si no, si no era la monja, tampoco no tenía los medios, era la radio de acá nomás. Claro, eran de ahí locales. Los locales, bueno, se enteran todo el pueblo, pero más de 200 kilómetros ya no se enteran más nadie. Bueno, Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, amigo, gracias. Muchas gracias. Sí, por avión, decía recién Horacio que también puede hacerse la trata de personas. ¿Y en algunos momentos algunos perros? ¿Para qué se utilizan los perros antes de subir al avión, Ariel? Bueno, en ese caso hay que ver por qué están los perros, qué es lo que buscan realmente. Bien, si buscan drogas, si buscan dólares o personas. Claro. Porque hay el perro, no es que un perro te puede encontrar todo eso. O sea, un perro para cada especialidad, digamos. Claro. Bien, así que... ¿Este perro para qué está entrenado el perro? No, él en realidad está entrenado, pero no es operativo. Él es mi perro. Ajá. Entonces yo a modo juego, no es que está preparado para encontrar algo específico. ¿Siempre es a modo de juego cuando buscas? Siempre se entrena a modo de juego, así sea un perro que es para las fuerzas. Y después, bueno, obviamente se le va exigiendo más, más, más para que el perro sea operativo. ¿Y cómo avisa? Si estuvo... Depende de cómo lo entrene el guía en ese momento, el miromio. Puede ser ladrando, puede ser rascando, puede ser echándose y quedándose en el... Si encontró algo enterrado, por si era algo. Claro, claro. Bien, o escondido en algún lado, no sé, abajo acá del piso, digamos. Entonces el perro se echa y se queda ahí apuntando. Tascando, ladrando, depende de cómo va a decir el guía. Tomás, perdón, yo no... Este es un tema que me parece que lo repetimos el retazgo, pero el señor que había perdido a su hijo recién... Carlos. Carlos. Sí. Nombró a la República del Paraguay. Sí. Muchísima gente que nos escribe, nombre a la República del Paraguay. Es un momento clave de la Argentina que debe empezar a hablar con las autoridades paraguayas entre Estado y Estado en la situación que está. La triple frontera, el Paraná, la trata de personas, el contrabajo... Primero deberíamos cuidarlo nosotros, ¿no? Sí, pero está bien. Deberíamos cuidarlo un poquito más, ¿no? Más o menos, porque si vos ves lo que está ocurriendo en Paraguay... No se cuida nada, Ernesto. Nosotros no lo cuidamos. Los paraguayos no te van a cuidar a vos si no se cuidan ni ellos. Perfecto. ¿Vos conocés lo que es Paraguay? Vos algún día habrás ido a Paraguay y fuiste. Muchas veces. Sé que hiciste investigaciones muy profundas en Paraguay. Sí, sí. En Paraguay, ¿podés cruzar de la mano con dos chicos y nadie te pregunta nada? Sí, había gente que traficaba a chinos. Estuve con ellos. Nos llevaron a comprar mil kilos de drogas. Compramos 500 y los tiramos al lado de la ruta. Los filmamos. O sea, no hubo ningún tipo de problema. Los tipos te decían cuánto te cobraban para traerlo a Argentina. Traían 15 chinos por semestre. 15 chinos por semestre cobran 30 mil dólares a cada uno. Una vez, en Joda, me dice uno que nos llevaba justamente a la zona del departamento San Pedro, o en Amambay, donde venden droga a como quieras para la Argentina. Me decían que se había olvidado un chino acá en la Argentina, en una estación de servicios, y lo dejaron. Pero, ¿vos qué querés? Que ese tipo no saben quién era. Iba en una camioneta Ford Celeste. Le pagaba a los gendarmes, le pagaba a cada uno de los puestos que tenía. O sea, es corrupción, digamos, pero está todo. ¿Estás de acuerdo con vos? No se cuidemos, no nosotros, digamos. Sí, claro. Pero digo, la Argentina falla, evidentemente. Pero a ti me parece que debería ser una discusión de Estado-Estado. Si lo queremos solucionar. Porque en un momento tendría que reunirse los Estados para decir, esto es una barbaridad. Si no tenés discusión entre Estado-Estado, cuidate vos. Aunque sea, si del otro lado no quieren hablar. Voy con Horacio un segundito, Horacio. Te escucho, dale. No, también una discusión de fortalecimiento de las instituciones. Porque si tenés que hablar de Estado-Estado, pero las instituciones son débiles, son flojas, y no hacen lo que tienen que hacer, es muy difícil. Digo, vos antes decías, en aviones se transporta gente de casos de trata. En aviones, en trenes, en barcos, en transporte de carretera. Hay que, y yo insisto con lo mismo, hay que formar a los trabajadores en un momento en el que el gobierno nacional pone en duda y quiere financiar a las organizaciones gremiales. Digo, las organizaciones gremiales tenemos un rol fundamental en la formación de los trabajadores y en la fiscalización de todo este tipo de problemáticos. Para que los laburantes sepan detectar también este tipo de cosas. ¿Sí, doctor? Tomás, lo que decía acá el compañero es muy importante porque el del caso Logan justamente ya están trabajando el jefe de lo que es Interpol de Paraguay y ya se están haciendo tareas también, digamos, para ver si pueden dar con alguna pista en Paraguay. No es un hecho menor. Y como dijimos al principio... ¿Qué te imaginas cuando pesás Interpol en Paraguay? En serio, ¿qué se imaginan? ¿Se imaginan grandes fuerzas de seguridad, un dispositivo? Muchachos, pueden ser tres personas motonetas, ¿eh? Guarda, yo he visto esas cosas, ¿eh? Sí, 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 entiendo, Tomás. Lo que sí, la pista de Paraguay no la han descartado con el caso Logan. No. Y por eso el principio de tu programa, acompañando lo que dice el compañero, son delitos transnacionales de criminalidad compleja y también con el tema de los puertos privados que vos decías, parecería que la ilegalidad se mueve más los puertos privados, los puertos clandestinos, que las propias fronteras o aduanas nacionales autorizadas. Ya vamos en vivo, Chaco, dale. El año pasado, en un caso de una chica que después ella dijo que se fue con una pareja y se fue a Paraguay, intervino el Estado argentino, que tenía más presupuesto en el Comité contra la Trata, y además intervino Interpol y Paraguay y pudieron encontrarla. Pero era un... Pero, ¿qué te muestra ahí? Era un caso de una persona que se dedicaron a rastrearla y que no estaba una mafia involucrada. Bueno, pará, lo de Paraguay que dijo Ernesto es real. En el caso de Scharer, el hijo del exministro Correntino, lo llevaron a Paraguay, pero eran bandas mixtas. Binacionales. Exactamente, eran binacionales. Eran porteños y había paraguayos. En dos casos de secuestros importantes en donde, bueno, extorsionaban de aquel lugar. Yo creo que también que para mí lo han... Si está, para mí, como es una provincia muy limítrofe, para mí también está en Paraguay. Sí, claramente, claramente. Seguimos en vivo y en directo en Resistencia, en donde hoy allanaron la casa, la tercera casa que tiene este muchacho Pérez, que ahora está contando absolutamente todo. Alejandro, Ale, te escuchamos. Ale, ¿me escuchás? Alejandro, bueno, ya volvemos entonces a Resistencia. ¿Querés que te le haga un mensaje? Estamos ahí, sí, para que esté Margarita, Margarita, poneme la Margarita y vamos con un mensaje, sí, dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por acá Alejandro dice, soy de Chaco, por ese rito nadie controla nada, vayan a ver ahí que es tierra de nadie. Por acá dicen, por favor, no digan mi nombre, pero acá en Formosa hay muchos también que según la policía se pierden y jamás los buscan y tampoco investigan, queda todo a la nada y nada más. Y en los pasos fronterizos nadie, nadie controla, la policía está todo pagado por los contrabandistas. Pero, che, qué jodido, qué jodido, qué feo. Pero estamos velando por el paso fronterizo, pero a lo demás se lo robaron dentro de la Argentina, chicos, disculpenme. Sí, claro, obvio, obvio. Disculpenme, pero, ¿ustedes quieren ver el paso fronterizo? Ahí pasa de cualquier cosa. Las embarcaciones que vos dijiste, puede pasar cualquier cosa. Te pueden traer algo que... Vos decís que hay que ser más riguroso en la Argentina. No, exactamente. Ahora, desaparece un chico de 5 años. Se genera un protocolo después de 7 días o de 5 días. Es una locura. Entonces, se tiene que... El protocolo, y hablamos del protocolo, y en este caso un protocolo serio. Serio implica la intervención de distintas disciplinas, donde haya acción operacional, jurídica investigativa, los peritos, pero actúen todos en un mismo momento, no a los 5 días o a los 10 días. Bien. Me voy en vivo y en directo nuevamente a Chaco. A ver, Ale, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Sí, Tomás. Sí, Tomás, por supuesto que te escucho fuerte y claro. Bien. ¿Me recibís? Perfecto, ahí te escuchamos bien. Ale, dale. Contanos qué pasa. Bárbaro, bárbaro. Mirá, te comento lo siguiente. Estamos aquí, continuamos. Fuente al domicilio del ex capitán de navío, porque hay una cuestión concreta. Se confirma la presencia, seguramente en cuestión de horas, porque fue a la madrugada lo de ayer. Mirá, acaba llegando un vehículo, no sabemos si tiene que ver con el ex marino o algún vecino que va ingresando a esta unidad, a este edificio. Pero comentarte de que van a traer los perros, van a traer los perros a realizar rastreos a este domicilio. A este domicilio y también al otro que fue allanado en Villa Itatí, un lugar distante de algunas cuadras, aproximadamente 6, 7 minutos de este lugar donde nos encontramos ahora. Ale, 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 una pregunta que te quería hacer. ¿Hace cuánto estuvo este muchacho ahí? ¿Hace cuánto estuvo este tipo ahí, adentro en ese departamento? La última visita que se sabe de él fue la del día siguiente a la desaparición de Loan. Loan lamentablemente desapareció el jueves 13. Los vecinos lo vieron días antes, pero ese viernes 14 no lo vieron transitar. Y sería la última vez viernes 14. Viernes 14. O sea que estamos... No se lo vio por aquí. Viernes 14. No se lo vio transitar por aquí. Claro. Pero estuvo en ese departamento... Este es el otro punto. Para, Ale, estuvo en ese departamento el viernes 14. Tomás. Sí. Tomás, si seguimos la hipótesis... Exactamente. Es lo que él alega. Claro, es lo que ellos contaron como relato. El jueves a las 2, 3 de la tarde, ahí fue la desaparición. Entonces, después lo que ocurre es que entre ese momento y las dos horas posteriores, no le avisaron rápido a la familia. Pero más allá de eso, el viernes es el viaje en el Forca hacia Chaco. Entonces, ellos habrían estado el viernes y el sábado con la excusa del turno médico. Ahora, pregunte que me hago. Nueve días. ¿Los rastros de Lohan quedan en el departamento, Ariel, o no? Para un perro. Para llevar ahora un perro. Mirá, este... Si el chico estuvo ahí, puede que todavía algo quede, pero ya estamos medio jugados. O sea, el tiempo está pasando. Ya pasó bastante tiempo. Si vos limpiaste la casa, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Escuchás, Alejandro? Si limpias, si ventilas, etcétera. Claro. O sea, pasaron nueve días. Ahora puede dar negativo. Mucho tiempo. En todo es mucho tiempo. A ver, está dentro de las probabilidades, ¿no? Sí, no hay que no. Lo que sí, Tomás, lo que sí... Sí, Alejandro. ...quiero comentarles, o quiero agregar a este comentario, es que hoy cuando transitábamos por el peaje, tanto el peaje de Riachuelo como el peaje de aquí, del puente interprovincial, preguntamos por la duración de las filmaciones de las cámaras, porque registran, más allá del ticket, registran de pronto el paso del vehículo, pero también en muchas ocasiones hay cámaras que registran quiénes... Se nos corta mucho la comunicación con Alejandro. Claro. Sí, en los peajes se ve claramente quién está dentro del vehículo. Sí, claramente. Quién está dentro. Sí, sí. Hay una versión de un corte de energía el 9 de julio. Sí, es así. Eso también, claro, se está investigando. Justo el jueves a la tarde se corta durante dos horas una cámara de seguridad que genera un punto ciego, una situación en una cámara que justo apuntaba hacia la casa de esta pareja. ¿Quién maneja la energía ahí en julio? ¿Sabes? Es el Estado, me imagino. Es el Estado. En general es una cooperativa y la cooperativa responde en general al municipio. A los municipios. Tomás, lo que vos sabés, Tomás, más que todo lo que estamos acá, me parece. Digo, el Paraná es uno solo. Yo sé que atraviesa Corrientes, Santa Fe, etcétera, ¿no? Pero el Paraná es uno solo, entre ríos. Ahora, si en el Paraná, en un puerto de la cerealera Vicentín, le encontraron 1.501 toneladas y media de cocaína, digamos, ¿cuánta voluntad de poder comprar con eso? Un montón. No, todas. En un solo cargamento compras todas. Entonces, lo que digo es, ¿cuánto más difícil puede ser armar una red de tratas sobre esa red de narcotráfico? Debe ser muy fácil armarla, no sé. Vos que sabés mucho de eso. Debe ser muy fácil montar una red sobre la otra. Sí, pero si no querés descubrir algo, no lo vas a montar. Si no quiero descubrirlo, no lo voy a hacer. ¿Por qué respecto a la trata de personas? Y en esas provincias no se trabaja firmemente. Si vos querés montar algo, es porque no lo querés descubrir. No, claro. Ahora, lo que vas a descubrir, la trata, sí, acá en Capital, con Urbano, sí, donde tenés mucha gente. Pero en la demás, vos no querés descubrir algo que no querés... Sí, lo que pasa en esto, lo que pasa acá en 9 de julio. Lo que quise decir es esto, es simple. Así como la droga baja desde Paraguay y sale por el puerto, salió por Campana, también la trata sube. ¿Sentiendes lo que quiero decir? Es así, es así, claro. O sea, es un camino a la droga y... Exactamente, con algo volvés. No vas a crear algo que te va a adelantar y va a poner en... Tomás, la impunidad que genera esta situación, que nos pone de manifiesto esta situación en un lugar que tiene 3.000 habitantes. Claro. Se conocen todos. Estamos ahora con aparentemente un levantamiento en Santa Lucía, un pueblo muy cercano a 9 de julio, Miguel, ¿es así? Sí, es una ciudad cercana a 9 de julio, departamento Lavalle, y está situado a la orilla occidental del río Santa Lucía. Lo que están haciendo es un reclamo y esto, producto de toda la conmoción que está generando el caso. Están ahí específicamente pidiendo frente a la comisaría del lugar por la aparición de LOAN. Con lo cual, ahí... Se levanta Santa Lucía. Cuidado, muchachos, ¿eh? Se levanta... Ahí circulaba un audio este fin de semana que decían que era de inteligencia artificial. Mirá, la verdad que se le parecía mucho la voz del gobernador de corriente, mucho, ¿eh? Y decía, guarda que no se nos empiecen a levantar. Bueno, este es el problema grave, que se empieza a levantar la gente. Un gobernador que no da la cara y autoridades de distinta índole que tampoco la están dando porque creen que hay cosas más importantes. Guarda porque esto está pasando en Santa Lucía. Escuchamos, dale, vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ahí está. El pueblo no se levanta si no detecta que es un problema que te puede tocar también a vos. Ahí básicamente lo que detecta el pueblo es, che, sí, a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó otra cosa, estos hicieron los boludos en esta, en esta, desapareció el pibe la otra vez, ¿te acordás? Y el del año pasado. ¿Y te acordás de Teresita cuando decíamos dónde estaba la hija? Y que íbamos a la policía y no hacían absolutamente nada. Bueno, en este caso particular fueron los medios nacionales. De pedo, ¿eh? De pedo, esto pasó de pedo. Pero estamos ahí y hay un problema grave para la política. Ahora vas a escuchar lo que decía la abuela de Logan, la estaban registrando, ella se ve que no entendía bien que la estaban registrando y para qué, pero mirá lo que reconoce la abuela, la abuela reconoce que el niño está en manos de alguien que habla con una...